Este, creo que ya la encontramos. Entonces, pues esas dos canciones se cortan, ¿no? Entonces, en esta canción quise reflejar eso, ¿no? De qué pasaría si de repente, pues no sé, te encontraras con esta persona, le dijeras todo lo que sientes, que de pronto te dieras cuenta que llegó más rápido el el te amo que el te quiero, cosas así, ¿no? Claro. Entonces, la canción se llama así, ¿qué pasaría? Y, pues, espero que les guste y, pues, muchísimas gracias por la invitación aquí a tu programa. Gracias a ti y estás cordialmente invitado de nuevo aquí. Claro, claro, este, le voy a decir a la Arturín que se ponga de acuerdo contigo para que, pues, cuando saquemos el nuevo disco, pues lo vamos a presentar acá, ¿no? Estaría bien chido para que lo escuchemos por la red. Entonces, este, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Pues, no sé, a lo mejor me imagino que todos estos podcasts van a estar ahí en la red para estarse escuchando, ¿no? Igual, y después ahí los pasamos, este, para que vuelvan a escuchar las torpezas que dijimos. Entonces, esta canción se llama ¿Qué pasaría? Y va más o menos así. Véjense, tomar agüita. ¿Qué pasaría si te dijera suavemente hoy te amo? Y mis labios se pasearán paso a paso, en tu cuello, tu mejilla, por tu piel. ¿Qué pasaría si te tomo de la mano y nos fugamos a lugares que tan solo imaginamos y hacemos a tus sueños y haceremos a tus sueños realidad? ¿Cómo sería si descubres en mis ojos el de amor? Que mis labios han callado estos años, y que sueñan con tus labios hoy besar? ¿Cómo sería si me dices que tus manos lo han deseado, que tus labios por las noches lo han soñado? ¿Qué pasaría si me quedo esta noche a tu lado? ¿Qué pasaría si en las mañanas te despierto con un beso, una caricia, una sonrisa, y el reflejo de este amor que siempre por ti sentiré? ¿Cómo sería si descubres en mis ojos el de amor? ¿Cómo sería si me dices que tus manos lo han deseado, que tus labios por las noches lo han soñado? ¿Cómo sería si no pensado, que tus labios por las noches lo han 좋아tado? ¿Qué pasaría si tú quisieras? Qué pasaría si tú quisieras Descubrimos juntos lo que pasaría Al fugarnos, al besarnos, al amarnos Solo dime suavemente qué pasaría, qué pasaría, qué pasaría. Es fenomenal. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. ¿Algo que le quieras decir a tu público cuando escucha? Pues, no, te digo a todos mis amigos que se cortaron su tiempo para estar haciendo otras cosas. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y aquellas personas que todavía no tengo el gusto de conocer, espero verlos en algún concierto. Y, pues no sé, de repente sí me gusta decirle a todos aquellos amigos cantautores que es chido que existe esta onda de la música independiente. Porque de repente vas en la calle y te encuentras a un chau con una guitarra y sabes que es cantautor independiente. Dices, ese cuate es mi amigo. Entonces siempre se presta esta onda de tendernos la mano. Entonces, pues yo siento que más que música es una hermandad entre nosotros mismos. Todavía no tengo el gusto de conocerlos a todos, pero espero que algún día poder pisar el escenario de todos ellos. Y que me permitan algún día poder cantar con ellos. Y a las personas que están empezando, no nada más en la onda musical, sino en cualquier cosa artística, pues que no toquen sus sueños. A veces, he escuchado a mucha gente que dice, ching, tengo que ir a trabajar. O ching, ya quiero que lleguen las vacaciones. O, ay, es lunes, qué horrible, ¿no? O sea, si realmente hicieran lo que aman, les aseguro que nunca se van a despertar con esa idea. O sea, siempre van a decir, hoy voy a levantarme con las ganas de ir a vivir. Porque, pues, es tu trabajo, es lo que gustas hacer, ¿no? Entonces, yo sé que el dinero es muy necesario. Claro. Porque a veces por eso es, pero no trunquen sus sueños, ¿no? Es muy chido vivir el sueño, ¿no? Pues, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y nuevamente muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y a los que próximamente nos van a ver ahí en el YouTube, ¿no? En tu tubo. Espero que pronto nos vean ahí en tu tubo. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y, pues, estuvo José Felipe aquí en La Cara del Pop.